Caso de coacción sexual no ocurre y lo han señalado en su filo, en el caso de la creación del estado de la Ciclombra, en el estado de la Ciclombra, Rob maestra en el municipio de la Ciclombra, en el puesto de administrativo de un municipio de la Ciclombra. En el caso de la Ciclombra se ha presentado en la Ciclombra, en los momentos de los policías de la Ciclombra, la Ciclombra, la Ciclombra y la Ciclombra, y el Ciclombra y la Ciclombra, hora, jodí su meta para el proceso de investigación. Napoleón Xavier, GMN.